Bueno, primero creo que es una reunión de trabajo la que tuvimos recién, muy importante, muy importante porque justamente tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el agregado de valor a la cultura. Este es un tiempo donde mirando a la cuestión económica de la Argentina y de nuestra provincia, justamente vemos donde nosotros podemos fortalecer el agregado de valor al emprendedor misionero. Y uno de ellos lo tiene la cultura. Ya estamos trabajando sobre diferentes proyectos que hoy tenemos la posibilidad de ponerlos en manos de quienes llevan adelante proyectos culturales de agregado de valor, de financiamiento y de confección y ejecución de eso. Y es muy importante porque si nosotros vemos a lo largo del tiempo, el consumo de la cultura misionera viene creciendo, viene creciendo mucho. No solamente en el ambiente local, ciudadano y provincial, sino también a nivel internacional. Hoy el consumo de la cultura como un agregado de valor lo dan también los visitantes de otros países, de Paraguay, de Brasil, de acuerdo al lugar de la provincia donde estén. Y eso para nosotros es una enorme oportunidad de aprovechamiento para generar un producto, como yo le digo, un producto exportable, que hoy está siendo un producto más casero, más de compinche, más de amigo. Y entonces vamos, hacemos unas cositas en Paraguay, ellos vienen para acá. Nosotros a partir de la fortaleza que tenemos en infraestructura, en programas de financiamiento y en la creatividad de nuestros emprendedores de la cultura, vamos a generarles ese agregado de valor. Y hoy comenzamos justamente con ADEMI para darle la base de sustentación y para inculcarles en la mentalidad de ellos de que la creatividad que ellos pongan en marcha y que nosotros podamos ayudarlos a concretar, va a tener un agregado de valor que le va a permitir poder llevar adelante muchas cosas y no solamente hacer un pasatiempo para muchos. Hay un dato no menor que ha hablado usted, bueno, de la posibilidad de crear la Secretaría de Cultura con rango de ministerio. Y cuando nosotros encontramos visibilidad y cuando estamos convencidos de que el zócalo de la cultura tiene que ser enorme, porque tiene que ser la base de sustentación del crecimiento y desarrollo de nuestra provincia, debemos darle esa visibilidad. Y esa visibilidad se la da sacándola de estructuras donde muchas veces pasan, no digo a un segundo plano, pero dependen de muchas decisiones. Por eso la idea es crear la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Estado, la de Cultura, como también pasar a Secretaría de Estado como lo fue años anteriores lo que hoy es la Subsecretaría de Prevención de Acción y Control de Drogas. Ya la idea es de también tener la misma perspectiva de trabajo que lo que pensamos con la Secretaría de Cultura de la provincia. Bueno, la cultura entonces ocupa un rol muy importante dentro de la sociedad. Sí, sí, muy importante. Muy importante porque vos fijate, cualquier cuestión que encontrás, decís esto es un problema cultural, esto es un problema cultural. Bueno, si es un problema cultural, pues agarrémoslo al problema cultural. ¿Cómo lo vamos a agarrar? Primero visibilizándolo, que muchos ya están visibles. Ahora, ¿quién se hace cargo de ese problema cultural? Vamos a generar una Secretaría de Cultura para que se haga cargo de esa cuestión cultural, pero no solamente de las cosas que están mal, sino darle un sentido y un agregado de valor a las cosas que están bien. Este es el agregado de valor a la creatividad. La cultura es creatividad, creatividad con las letras, creatividad con la escritura, creatividad con la danza, con el baile, en la unión con el arte del cine, audiovisual. Bueno, todo eso tiene que ver con la cultura. Que hoy la provincia tiene diferentes bases, pero están uno en un lado, otro en el otro. La idea es que se conjugue todo en un mismo segmento para poder agregarle valor. Lo más importante para mí es que aquella persona que en misiones tiene ganas de crear a través de la cultura, sepa que va a tener un agregado de valor y que va a poder vivir de la cultura.